Me emborracharé por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé por ti, mami Ay, Dios Grupo X, Serra Solo, sin tu amor, perdido entre el licor Lloró tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tu mentira, por tu traición, por tu engaño Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Es mi culpa, es mi culpa Solo, solo, sin tu amor Solo, sin tu amor, perdido entre el licor Lloró tu traición, lloró tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tu culpa, por tu culpa Por tu culpa, me emborracharé Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tu mentira, por tu traición, por tu engaño Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tu culpa, me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé Me emborracharé Yo seguro que te olvidaré Yo seguro que te olvidaré Más para adelante si me encontraré Un amor que si me planteé Y me se acerdo y me veré Y las penas yo las ahogaré Para ver si te olvido, mujer Por el momento yo no me acerqué No me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme de quien no me ama Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Gracias